Todo comenzó en el 2009 cuando trajimos Scrum para Brasil. Nuestro espíritu pionero también nos permitió traer otras importantes banderas de agilidad al mercado. A partir del 2013 empezó nuestro viaje de éxito con grandes organizaciones y hoy, en el 2022, hemos capacitado a más de 43.000 profesionales en América Latina y Europa. Además, estamos trabajando con Lean Agile en diferentes países de habla hispana para que crezca en toda Latinoamérica. No se puede crecer de forma sostenible sin el apoyo de socios estratégicos. Nuestra historia de éxito es la historia de éxito de nuestros clientes. Nuestras capacitaciones te permiten transmitir conocimientos y experiencias a través de contenidos didácticos y actividades grupales para generar inmersión y facilitar el aprendizaje. Accede ahora a nuestro portafolio completo y conoce nuestras capacitaciones. Nuestros servicios de consultoría están diseñados para la entrega inmediata de valor empresarial, con soporte garantizado para la toma de decisiones, transferencia de conocimiento y autonomía para nuestros clientes. Pueden ser contratados por módulos respetando el desarrollo y maduración de la organización dentro del propio proceso de transformación. Esta es nuestra historia de éxito. Haga como cientos de clientes, inspírese con Adapworks y venga a construir su historia de éxito con nosotros.